Y nada, antes de comenzar, yo he preparado unas palabras para intentar definir un poco qué es esto de la Navidad, bajo mi humilde punto de vista. Así que, nada, pues a la vez es fácil y difícil definir lo que es la Navidad. Por ello, porque su sentido profundo está demasiado mediatizado por nuestras evidencias personales y por todas estas manifestaciones externas que rodean a las fiestas. La Navidad produce en cada uno de nosotros y nosotras sentimientos contradictorios, de alegría y de tristeza. Forma parte de ese andar lúcido y atientas que es la vida. Marcado por la debilidad y la oscuridad, pero activado por la búsqueda y, en definitiva, por el gozo. La Navidad es fiesta, felicitaciones, regalos, villancicos. Es, además, un momento entrañable de encuentro con los seres queridos y también, a veces, con la tierra que nos vio nacer. Pero no es raro escuchar en estos días a personas que se lamentan por la llegada de la Navidad. A mí hay gente que me dice, no me gustan las Navidades. O bien que dicen, a ver si pasan ya estas fechas que estoy deseando que se termine. Otras veces, los sentimientos son de profunda tristeza, causados por la ignoranza de los seres queridos, por el hastío de tanta alegría prefabricada y, sobre todo, por la percepción de la pobreza y la injusticia. Pero la Navidad también es la época del año en que las calles se visten de adornos navideños. Paseando por ellas, por las calles, se pueden observar cómo destellían esas luces colgadas sobre las carreteras y también cómo en las plazas hay instalados árboles de Navidad tan grandes y majestuosos que no entrarían en nuestras casas ni por asomo. Y qué decir de ese olor a castañas o el olor a churros que siempre acompaña al frío invierno. Es un ambiente que tiene su encanto y la gente se carga de ilusión y felicidad por ver a sus seres queridos. Y, por supuesto, todos aprovechamos para comer gustosamente. La lotería de Navidad reviva nuestros sueños. Una gran suerte, nos dicen, nos espera en Navidad. Pero quizás la verdadera suerte es tener salud a las personas queridas y, por supuesto, trabajo. Así pues, llega la Navidad y con ellas los días repletos de ilusión, festejos, dulces y encuentros con familiares y amistades y grandes momentos para compartir con los protagonistas de estos días, los más pequeños y pequeñas de la casa. Y nada, para comenzar este festival navideño, pues os quiero pedir un fuerte aplauso y que acompañe a la presidenta de la Junta de Distrito de Loranca, Carmen Seco, por favor, un aplauso. Con la introducción que nos ha hecho Alberto nos lo ha dejado un poco más difícil. Pero en cualquier caso, yo creo que hoy es un motivo de encuentro y de celebración, el que estemos aquí todos juntos. A lo largo del año realizamos muchísimas actividades todos y todas juntos y juntas. Pero hoy tenemos un lugar de encuentro que es este festival navideño que nos anuncia que ya están próximas las Navidades. El encuentro con las personas que queremos. Esto no quiere decir que los que estamos aquí no nos queremos, pero no vamos a poder coincidir porque no cabemos todos en una sola casa. Así que hoy sí que nos encontramos aquí y podemos felicitarnos las fiestas, desearnos un gran año, sobre todo cargada de salud, y reencontrarnos de nuevo para poder volver a trabajar todos juntos. Pero también, como decía Alberto, con salud, con mucha salud. Yo no me quiero extender mucho más. También lo que sí quería antes de dejaros era agradecer muchísimo el esfuerzo que van a hacer las personas que nos van a transmitir ese espíritu navideño que ya tenemos todos en nuestro corazón, pero que ellos van a cargar un poquito más en la mochila para que recibamos las Navidades con mucha más alegría. Así que un fuerte aplauso para ellos y para ellas, por favor. Gracias a las personas que han organizado este festival. al personal de la Junta del Distrito, a todos y a todas, felices Navidades y feliz año. Y ahora sí que os pediría un fuerte aplauso para nuestro alcalde Manuel Robles y para la compañera que está aquí también, Silvia Boer, personal de Igualdad. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Alberto. Preciosas palabras. Te digo desde aquí. Me han encantado. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por acompañarnos esta tarde aquí en el Teatro de la Junta del Distrito de Loranca, en el URIASPER, porque es un placer ver vuestras caras y, sobre todo, es un placer poder escuchar a las personas que nos van a acompañar esta tarde. Lo decía Alberto y lo decía muy bien. La Navidad es un momento para compartir. Quizá deberíamos olvidarnos un poco de tantas compras, de tantos regalos, de tanto mercado y pensar en lo que es realmente importante y es estar todos y todas juntas aquí como estamos a disfrutar de estas Navidades. A mí me gusta decir aquello, nos faltan 24, pero como sé que no os voy a ver probablemente, sí desearos una feliz entrada y, sobre todo, un muy, muy próspero 2018. Felicidades a todos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por estar aquí y voy a ser muy breve porque estoy convencido que lo que están deseando es ver las actuaciones y, en este sentido, pues tengo que decirles que este es, me parece, el 32 acto que acudo durante estos días desde a partir, fue a partir del día 9 o el día 10 de diciembre. Ahora a las 7 tengo que estar en Tomás y Valiente, que también actúan coros, en concreto también el coro de Fregacedos y el coro de los niños de nuestra ciudad, pero no quería dejar escapar la ocasión pues para agradecerles de antemano que estén aquí, a todos los que van a actuar, tanto a los niños como del Colegio Madrigal, como también a nuestra coral de mayores, de la Asociación de Mayores de Barrio Blanca, esta mañana también he estado en el centro municipal y, por supuesto, para desearle unas felices fiestas, yo sí soy de los que quiero que termine, ¿eh? En serio, lo digo de verdad, porque la tralla es tremenda, se podrán imaginar. Y, por otra parte, pues, en este caso, pues desearle unas felices fiestas y que 2018, pues, venga, repito, de salud, de felicidad, de trabajo para todos y para todas, de igualdad y de solidaridad. Y en este momento también que nos acordemos de aquellos vecinos y vecinas de nuestra ciudad que nos lo están pasando bien y que también tengamos un recuerdo y un saludo para todos ellos. Así que nada más, felices fiestas y prompero 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, Manuel Roble, Silvia. Gracias por vuestras palabras. Y nada, pues, ahora ya sí que vamos a comenzar el festival navideño como tal, ¿vale? Y este año queremos remarcar que tienen un matiz especial porque, a diferencia de otros años, hemos organizado un festival de Navidad con matices intergeneracionales. Imagino que todo el mundo sabe lo que significa, pero para los más pequeños y pequeñas, algo intergeneracional es cuando hemos mezclado diferentes edades. Hoy vais a poder disfrutar de villancicos de niños y niñas más bien pequeños, de jóvenes, ya bastante jovencitos, no son adolescentes y luego vamos a contar también con la Asociación de Mayores del Barrio, con su coral. Así que cada uno va a aportar su visión, su forma de cantar, adecuado a cada edad y a sus gustos, ¿vale? Así que yo no me voy a entretener mucho más. La primera actuación que tenemos pertenece a niños y niñas de quinto de primaria del Colegio Madrigal, ¿vale? Y, nada, han preparado unos villancicos, algunas canciones, con las cuales han participado en un certamen de villancicos de la Comunidad de Madrid. Y queremos dar las gracias públicamente por haber aceptado nuestra invitación a venir al festival y, por ello, os pido que les demos un fuerte aplauso a ustedes, que estén muy bien. Gracias. ¡Gracias! 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 Nunca voy a un viajico con Ukelet porque lo tengo asociado a otro tipo de canciones como el Oversound in the Rainbow y cosas así, pero que era precioso, la verdad es que ha salido de los criminales. Y nada, pues Santa Claus está llegando a la ciudad, como bien nos han dicho. Estoy escuchando los cascabeles de los reinos o algo, se escuchaban por ahí. Eso es que ya ha llegado Santa Claus. Y bueno, yo no voy a dar más coba, porque tenemos preparados, yo creo, a otros chicos y chicas. Esta vez, en vez de quinto de primaria, pertenecen a cuarto. Pero no por ello lo van a hacer, perdón, ni mucho menos, seguro que lo van a hacer estupendamente bien. Y para que cojan fuerzas y ánimos, ya sabéis todo el mundo lo que tenemos que hacer. Un fuerte aplauso que cojan fuerzas con las chicas y chicas de cuarto de primaria de Colegio Marial. Un fuerte aplauso que cojan fuerzas con las chicas y chicas. Un fuerte aplauso que cojan fuerzas con las chicas y chicas. Un fuerte aplauso que cojan fuerzas con las chicas y chicas. Un fuerte aplauso que cojan fuerzas con las chicas. ¡Sin Noel! ¡Sin Noel! ¡Aunces por la estrella, y los ojos abrientos! ¡Feliz por el pez, ¡de la pierna andela! ¡Sin el Noel! ¡De quinto el Noel! ¡Sin el Noel! ¡De quinto el Noel! ¡Sin el Noel! ¡De quinto el Noel! ¡Sin el Noel! ¡Suscríbete al canal! 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 La noche que sale para alumbrar, ilumina que está solo la noche de Navidad, ilumina que está solo la noche de Navidad. Todos cantan en la noche, el día de Navidad, que lindo que esas canciones nos lleven a la amistad. Si todos hoy nos amamos, gozamos de la amistad, vivamos y disfrutemos, bienvenida a Navidad. Bienvenida a Navidad, bienvenida a Navidad, bienvenida a Navidad. Muchísimas gracias. El siguiente que vamos a plantar también es una canción navideña que se llama En una noche estrellada. En una noche estrellada, en el pueblo de Belén, hay una virgen lozana y en brazos en vidrios de bien. Van hacia él los pastores a recibir su bondad, la estrella los acompaña y los reyes llegan detrás. La humanidad está esperando este mensaje de amor, que tanta falta nos hace, abramos el corazón. Los animales expresan la alegría al compartir, los hombres del hijos se acercan y al niño hacen reír. Hay una luz en sus ojos, muestra con tal claridad, la soledad de este mundo, y la gente con ganas de amar. La humanidad está esperando este mensaje de amor, que tanta falta nos hace, abramos el corazón. La humanidad está esperando este mensaje de amor, que tanta falta nos hace, abramos el corazón. Abramos el corazón. Muchísimas gracias. El siguiente que vamos a cantar, se ha comentado, que vino a nosotros, sí señor. El siguiente que vamos a cantar. Se lo queremos dedicar con mucho cariño a todas las madres y a todas las abuelas que hay aquí. Se llama Buscando una estrella. Seguiré contento buscando una estrella, seguiré contento buscando una estrella, para que mi madre, para que mi madre, para que mi madre, se alumbre con ella. Se alumbre con ella, se alumbre con ella. Para que mi madre, para que mi madre se alumbre con ella, se alumbre con ella, se alumbre con ella. En el infinito yo la he de encontrar, en el infinito yo la he de encontrar, y si no la encuentro, mi madre adorada, se pondrá a llorar, se pondrá a llorar, se pondrá a llorar. Y si no la encuentro, mi madre adorada, se pondrá a llorar, se pondrá a llorar, se pondrá a llorar. En el infinito yo la he de encontrar, en el infinito yo la he de encontrar, y si no la encuentro, mi madre adorada, se pondrá a llorar. Se pondrá a llorar, se pondrá a llorar, se pondrá a llorar. Seguiré contento buscando una estrella, seguiré contento buscando una estrella, para que mi madre, para que mi madre se alumbre con ella. Se alumbre con ella, se alumbre con ella, para que mi madre, para que mi madre se alumbre con ella. Se alumbre con ella, se alumbre con ella. ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Con esto, un día de cico, nos vamos a despedir. Antes de despedirnos, nos da las gracias por haber asistido, por acompañarnos y estarle, dando a nosotros como al resto de agrupaciones, a los del Colegio en Van Llegar, al Polar Rock, que tengo buenos amigos ahí, que piden un abrazo para todos ellos, por favor. Quiero un aplauso también para los técnicos y hacer que te haga lo que hace posible que esto funcione y que seamos capaces de cantar este equipo. Un aplauso para ellos también, por favor. Venga, pues desearles una feliz Navidad, que tengan un próspero año 2018 de corazón. Disfruten, disfrutar de la vida, amigos, que son dos días, que nos vamos a ir por rumbas a despedir los dos gitanos hacia Belémol. A Belém iban los gitanos, los gitanillos hacia Belém, con una cuna de mimbre, para niños Manuel, con una cuna de mimbre. Los gitanillos hacia Belém, con una cuna de mimbre. Los gitanillos hacia Belém y van cantando Belém, con una cuna de mimbre. ¡Viva la cabida! ¡Alto aquí no da la policía, la policía dijo al país! ¡De dónde ha sacado la cuna! ¡De mi que iba a la herida! ¡De dónde ha sacado la cuna! ¡Carta la luna quiere dormir! ¡Carta la luna! ¡Quiere dormir! ¡Luna lunera! ¡Lora y lorí! ¡Carta la luna! ¡Quiere dormir! ¡Luna lunera! ¡Lora y lorí! ¡Entre rumba y faltando! ¡A ver a mi señor Manuel! ¡A los de todos los gitanos! ¡Y los bailos también! ¡A riquitar! ¡A riquitar! ¡A riquitar! ¡A riquitar! ¡Y que viva la Navidad! ¡Por favor, miren nuestras manos! ¡Nuestras manos miren por favor! ¡Y que viva la Navidad! 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 ¡Y que viva la Nav Perúma y Patanco, a ver al niño Manuel, a contentos los gitanos y los vallos también. A ver el gitán, 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 a ver el gitán y debido a la Navidad. Muchísimas gracias, de corazón, muchísimas gracias. Son estupendos, vayan donde vayan, triunfan. Y lo digo de corazón, no porque esté aquí, me parece que lo hacen estupendamente bien. Y a ver, aquí hay muchos y muchas artistas, yo lo sé, en Loranca hay mucho talento. Pero de verdad que subirse encima de cualquier escenario a hablar, a actuar, a cantar, no es nada fácil y ellos y ellas lo hacen muy bien. Y nada, pues ahora vamos a seguir, ya nos queda poquito para finalizar, ¿vale? Ya vamos por el ecuador de la gala. Ahora vamos a cambiar de palo y vamos a flamencarnos un poquito. Y para ello contamos con, no sé bien cómo deciroslo, porque yo los conocía siempre como el trío Hierbabuena, pero me dicen que si son tres, que si son dos, que si son cuatro. Entonces me permito el lujo de cambiarles el nombre de ellos solo. O sea, es el grupo Hierbabuena, ¿vale? Vienen, no es que sean de la asociación, pero han salido igualmente de la asociación de mayores. Y, pues lo dicho, un fuerte aplauso para el grupo Hierbabuena. Efectivamente, somos de Grupo Hierbabuena y somos de Hierbabuena. Sí. 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 Vamos a empezar cantando unos guillarticos. Y, pues lo digo, que lleva por título María, tu eres María. María, tu eres María, la esposa de San José, y la rena de Mesías que esta noche va a nacer. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niño de la mano y San José va a oritar. A ver, le van los pastores con zambomá y pantero, a darle la bienvenida al niño que me anda al fiero. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niño de la mano y San José va a oritar. El sol le dice a la luna, tenemos que visitar. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niño de la mano y San José va a oritar. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niño de la mano y San José va a oritar. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niño de la mano y San José va a oritar. ¡Gracias! 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 Pastores de fiesta, camino de portal, guía que guía la estrella, la estrella, guía que te guía, guía, goza. La noche se pone clara, y la estrella que lo guía, en el pesebre se para, cargador, agandesía, cantando y bailando, ponando al compás, un día lejos de la Navidad. Ya le llevan al rey de los cielos, maquilla y pañuelos, maquita y corsé, que llevan los fríos de veros, y esta ley de un cuero, el niño Manuel. A la clarita del día A la clarita del día Como le vuelvo en el portal Mira que te miras un hilo maría Mira que te miras Mira ¿Cómo estás? ¿Cómo está? O sea, habitual que suara, de largo está florecida de azúcar y nace en la cara se le pone esta amarilla el buey y la burra le dan su calor al rey de los cielos que anoche nació ya le llevan al rey de los cielos mantilla, pañuelos, pajista y torcer porque vienen los fríos de enero y está medio cuero el niño Manuel ya le llevan al rey de los cielos mantilla, pañuelos, pajista y torcer porque vienen los fríos de enero y está medio cuero el niño Manuel y está medio cuero el niño Manuel una estrella ilumina en el camino que me lleva y al lugar donde ha nacido y el destino del hombre está en su mano y el destino del hombre está en su mano y el destino del hombre está en su mano en su mano y el destino del hombre está en su mano sin esto el destino del hombre está en su mano Se brilla como la luz de un rostro, míralo, cuando María le canta, míralo, ay, le toco a la palma, míralo, ay, los pastores le bailan. En Jerusalén, en Jala Belén, y de los delitos que nació el Mesías, me interesa, qué bonito es, quien es regalando la pañía de un sí, y su padre lo fue, que no se lo fue, que aleja llorando a la Virgen María. En Jerusalén, en Jala Belén, y de los delitos que nació el Mesías, me interesa, qué bonito es, quien es regalando la pañía de un sí, y su padre lo fue, que no se lo fue, que aleja llorando a la Virgen María. En Jerusalén, en Jala Belén, y de los delitos que nació el Mesías, míralo, cuando María le canta, míralo, ay, los pastores le bailan. A los pastores les va a mirar Que pensé, que era Belén Y de los textos que nació la silla De mi vela merced, qué bonito es Si él está ganando la falla Y ahora hizo que leo, que leo, que leo, que Ya le va llorando a la vida Que pensé, que era Belén Y de los textos que nació la silla De mi vela merced, qué bonito es Si él está ganando la falla Y ahora hizo que leo, que leo, que leo, que Ya le va llorando a la vida De mi vela merced, qué bonito es Si él está ganando la falla Que nació la silla De mi vela merced, qué bonito es Viene regalando la falla Y su padre lo cree, que no se lo cree Ya le va llorando a la vida De mi vela merced, qué bonito es Que se titula María canta una gana María canta una gana Y el niño tienda de frío Y el niño tienda de frío María canta una gana Y el niño tienda de frío Los tienda de frío Tienda una gana de frío Y el niño tienda de frío Y el niño tienda de frío Los angelitos del cielo, la panas del cielo frío, la vida de la panas, el grito frío del frío, los angelitos del cielo, la panas del cielo frío. En el portal de la ley, el tratamiento de ti, el nacimiento del niño, aceleran las viejas, el nacimiento del niño, la vida de la panas, el grito frío, los angelitos del cielo, la panas del cielo frío. En el portal de la ley, el tratamiento de ti, los angelitos del cielo, la panas del cielo frío. En el portal de la ley, el tratamiento del cielo, la vida de la contradicción del cielo, en mi casa, 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 con lindos del cielo frío. Y el niño temblan en frío, los angelitos del cielo, taparán la frima frío. Y acá está la naranja, y el niño temblan en frío, los angelitos del cielo, taparán la frima frío. Y yo, y yo, por eso, tapado, tapado, pa' que no pase más frío. ¡Ariki-tan-ki-tan-ki-ki-ki-ki-ki-ki! ¡Vamos! Y yo, y yo, por eso, tapado, tapado, pa' que no pase más frío, ariki-tan-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Y yo, y yo, por eso, tapado, tapado, pa' que no pase más frío, ariki-tan-ki-tan-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Muchísimas gracias. Este grupo son unos invitados especiales, ya que no son del distrito, son de Fuenlabrada pero no pertenecen a Loranca, aunque hay algún vecino o vecina, algún trabajador o trabajadora que sí que participa activamente aquí en el barrio. Pero bueno, vienen desde Fuenlabrada. Ellos son de una actividad organizada por la Concejalía de Juventud y Infancia, es un coro de jóvenes que se llama Coro Roca en Fuenla y la verdad es que lo hacen fenomenal, ahora lo vais a poder comprobar. El año pasado si tuvisteis la oportunidad de estar en este mismo festival, ya estuvieron aquí. Y la verdad es que en cuanto han llegado y han entrado al teatro para realizar los ensayos, he escuchado una frase que me ha gustado mucho y quiero agradecer a Pepe, su director, que lo haya dicho, porque ha dicho ¡Qué alegría volver a estar en este festival, Alberto! Se quedaron con muy buenos recuerdos del año pasado, porque quieras que no, empezar las navidades oficialmente con un acto así, no sé a vosotros o a vosotras, pero a mí me parece muy bonito. Y bueno, yo ya no me voy a entretener más, ¿vale? Porque soy muy pesado, me gusta mucho hablar y creo que estos chicos y chicas ya están preparados. Nos van a cantar diferentes canciones. Hago un villancico porque les hemos invitado a venir a un festival de Navidad. Pues especialmente para nosotros, o sea, para vosotros y vosotras, se han preparado un villancico y nos van a hacer diferentes versiones de canciones que todo el mundo conocéis, o la gran mayoría, y hago un villancico. Así que un fuerte aplauso para que cojan fuerza, por favor. ¡Con la droga en fonda! ¡La droga en fonda! El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Y no encuentras bien que te haga mujer, dímelo una verdad, que me tardas a ver cuando te pierdas. Música Música ¡Gracias! 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 Y por supuesto, aunque no les podamos ver, al foro no están fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!